En Seguritas Direct apostamos por la innovación y por la calidad de nuestros procesos de selección y sobre todo que el candidato se encuentra cómodo desde el primer momento. Tenemos una estructura comercial muy amplia, de 1.900 comerciales a nivel nacional. Necesitábamos algo que nos facilitara las distancias geográficas principalmente y luego la validación de candidatos vía remoto, vía online, que así nos ayudaba bastante a lo que es la selección de esta estructura comercial tan importante como nosotros. Luego, los retos han ido evolucionando y estos retos se han enfocado a todo tipo de perfiles en la compañía, incluso para validaciones técnicas dentro de perfiles de tecnología, operaciones, servicios centrales, convirtiéndose en una herramienta, te diría que casi indispensable a día de hoy. En algunas ocasiones lo utilizamos también incluso para validar técnicamente perfiles, como es en el área de operaciones, que nos ayuda mucho a saber qué tipo de programación o qué tipo de programas han utilizado anteriormente. Uno de nuestros principales valedores son los candidatos. Estos candidatos entraban en nuestra página web, más de 6.000, 7.000 al año, incluso en ocasiones teníamos picos de casi 10.000 y teníamos la sensación de que teníamos que ayudarles mucho más. El chatbot nos ayuda a ubicar a estos candidatos a que se sientan cómodos desde el minuto uno, desde cuando estoy buscando un empleo, y así poder llegar a la posición que de verdad creo que puede encajar más conmigo. El comienzo de esta experiencia está siendo, la verdad es que bastante bueno, porque hemos recibido en la primera semana más de 60 candidaturas ya hechas con videoentrevista, porque lo que nos aporta también el chatbot es una agilidad en el proceso, el candidato va a aplicar a una web de empleo y de repente se ve con que ya alguien le está ayudando a encontrar la posición que quiere, incluso que si quiere hacer una videoentrevista la puede hacer. La primera semana fueron más de 60 candidaturas evaluadas, ya pasadas a negocio, y esto lo que nos ha ayudado es a agilizar mucho más. Creemos que esta innovación nos está apobillando en el employer branding, de hecho creo que es el input más rápido que hemos obtenido de ella, y nos ha ayudado a que todo el mundo sepa que cada vez más nos interesamos por el candidato, cada vez más nos interesamos por nuestro proceso de selección y la calidad del mismo. Lo que nos aporta a día de hoy a Securitas 10 es una agilidad muy importante en todos nuestros procesos de selección, nuestros KPIs, siempre medimos los tiempos de cobertura, qué tiempo utilizamos con los managers para hacer procesos de selección y demás, gracias a la videoentrevista, lo que hemos hecho es mejorar nuestros tiempos, nos ha ayudado a agilizar el proceso de selección, hacer que los managers utilicen mejor su tiempo, no tienen que ver personas en presencia, sino vía online primero, es una herramienta que nos ha ayudado a reducir esos tiempos de procesos de selección. Creemos que además esto puede ocasionar nuevos pasos dentro de nuestros procesos de selección, de hecho, la implantación del chatbot en un futuro en nuestros procesos de movilidad interna, es algo que está muy cercano, porque consideramos que el chatbot es, o Alicia, nos puede ayudar muchísimo a ayudar a los candidatos internos a encontrar qué posición dentro de la compañía va a ser mejor para su desarrollo. De Easy Recruit destaco la agilidad a la hora de manejar los procesos de selección de personas que han sido vistas en una videoentrevista. A día de hoy se acostumbraron mucho a hacer esta videoentrevista online y para mí la agilidad de manejo de la herramienta es una de las mayores virtudes de Easy Recruit.